Acabamos de concluir una importante reunión de diversas organizaciones, sindicales, voceros de consejos de trabajadores, delegados y delegadas de prevención, líderes del movimiento obrario y sindical clasista, que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, tanto del sector privado como del sector público. Y hoy hemos evaluado la coyuntura nacional, la situación por la que atraviesa la clase obrera venezolana, el movimiento popular, el movimiento campesino. Hemos identificado que hay una grave amenaza contra el país de parte del imperialismo estadounidense y europeo con su intención de apropiarse de nuestro país y liquidar, fulminar la soberanía nacional y, digamos, extirpar las conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo venezolano. Y nuestro Frente hoy ha decidido iniciar un proceso de asambleas en los distintos centros de trabajo, asambleas de trabajadores y trabajadoras en todos los estados donde nuestro Frente existe o se está construyendo en función, en primer lugar, de reafirmar nuestra disposición de defender la soberanía nacional, de impedir, de oponernos a cualquier pretensión imperialista, de vulnerar nuestra soberanía, de negar el derecho a la autodeterminación. Nosotros vamos a actuar en función de impedir que las pretensiones imperialistas acaben con la esperanza popular venezolana, con la esperanza del pueblo venezolano. Pero también estamos precisando un plan de lucha, hoy adelantamos mucho eso, en función de garantizar la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que vienen siendo amenazados tanto por las actuaciones de los patronos privados y públicos, como por decisiones incorrectas, decisiones inconsecuentes de parte del gobierno nacional. Nosotros ya hemos denunciado en otros momentos que se está aplicando una política salarial regresiva, una política contraria al interés de los trabajadores y trabajadoras que destruye conquistas logradas por vías de convenciones colectivas. Y hemos decidido instrumentar un conjunto de acciones para defender esos derechos, defender las conquistas de la clase trabajadora y avanzar fortaleciendo al movimiento obrario y sindical clasista. Ese plan de lucha que se concretará con movilizaciones, con asambleas, también tiene un aspecto importante en lo que tiene que ver con acciones jurídicas para enfrentar las desmejoras que están sufriendo las convenciones colectivas de trabajo, las reducciones de salarios que se están estableciendo en numerosos sectores laborales, públicos y privados. Nosotros vamos a interponer próximamente recursos judiciales para restituir beneficios dejados de percibir en ocasión de la aplicación de esa política salarial regresiva. Nosotros aprovechamos esta ocasión, a nombre de nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, para hacerle un llamado una vez más al Ministro del Trabajo, el profesor Eduardo Piñate, para que desista de la aplicación de una política salarial que afecta gravemente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y de sus familias. Una política salarial que es contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo. Una política salarial que debilita al proceso de cambio, que fortalece el plan que viene adelantando la derecha proimperialista. Nosotros hacemos un llamado también al presidente Nicolás Maduro para que revierta estas políticas, para que, entre otras cosas, se han reenganchado los miles de trabajadores y trabajadores ilegales y justificadamente despedidos. Para que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo no sea un instrumento al servicio de una tendencia sindical reformista, sino que sea un espacio donde se ventilan los diversos problemas que sufren los trabajadores y trabajadoras y se fortalezcan los derechos laborales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, en función de todo esto, hacemos un llamado a la clase trabajadora venezolana, cuando faltan pocas semanas para que concluya el año 2018, a que fortalezca su fuerza, a que desarrolle conciencia de clase, avance en fortalecer a sus organizaciones de lucha, a unirnos para poder dar la batalla, tanto para preservar la soberanía nacional e impedir que la derecha fascistoide logre sus propósitos antinacionales y antipopulares, pero también para revertir y derrotar a las tendencias políticas y sindicales reformistas regresivas que están violentando conquistas alcanzadas por la clase obrera y por los trabajadores de la ciudad y el campo.